Cobra DJ Junior Fuerza los aplausos Oye Como en las mejores discotecas Señora de la tienda, pásame dos Oiga Rosita Anden me viajaba A nombre de DJ César César Caiza O Alex Alex de Valle dice que va a poner Cuando la vida entera La llena es contigo Oiga Mauricio ¿Sabe cantar? Ahí viene, viene el que sabe cantar ¿Sale esto? Échale Échale ¡Claro, churí! ¡Claro, churí! ¡Claro, churí! Sí, porque ya es Yu-Gi-Oh! Pues eso de... Música líquida DJ Cobra DJ Cobra Junior Y alto se activa ¡Voy! ¡Voy! Música Música Y ahora son las mujeres continuas ¡Eso! ¡Vamos! Son las mujeres continuas ¡Arivan! ¡Vamos! Música se empieza así. Vamos a ser los caballeros. ¡Dónde están los barachos! La guitarra en el DJ Cobra Junior. ¡Es grande fútbol! Y ya mismo se viene el diseño de los comerciales. ¡Viejuita el carua! La cuarta única que ha quedado dice. ¡Eso! ¡Seguimos! También electrónica. ¡Eh! ¡Ahora Charlie! ¡Así cuando senten, cuando le pegan la puntilla. ¡Sí o qué? ¡Que te pegan así las patas cuando salen! ¡Eso seguimos! ¡Los electrónicos nada más! ¡Él es el gerente y propietario! ¡Él es el que le cuida la puntilla dice! ¡Sí o qué? ¡Él es el cliente fijo de la puntilla! ¡Ah! ¡No sé por qué se vea! ¡Sólo las patitas! ¡Lo demás es chongolarte todo eso! ¡No me gusta el chongolarte lo que ve que sólo las patitas! ¡Sí o qué es! ¡No te pasamos hasta aquí! ¡Parece lo que se vea! ¡Ah! ¡¡No te parezcan lo que sea! ¡Ere слово! ¡No alysia! ¡Eso se estamos, empezamos sin palabras! ¡Huero! ¡Ey! Mujeres y los hombres al ser, mujeres y los hombres al ser Nos cerraramos y nos activamos, ready Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Maltando sin parar Y de gracias a todos los comerciales Deca 10 y 2, ahí va a haber el espacio publicitario Y bueno, pues de este beso viene gracias al oficio de Sofie Electronics Todo lo que se refiere en este asesoría En equipos informáticos en última tecnología Sócrates, centro de capacitación Y ofrecemos cursos En preparación para celulares de la policía DJ Pobre Chudon Evo y Pate Y la mano arriba, la mano arriba, y es para el campeonato Oiga, estos son unos clásicos Te recuerda a los hermanos Los DJ Alex Treballos Que metí el sabor también Que no paren las fiestas Don't stop the spot Y salta, y Alex Treballos ¡Gracias! ¡Seguera Pro Music! ¡Presentarles esta tarde a los primeros de Radio DJ! ¡Discente de vieja guardia! ¡Y a nueve escuelas también! ¡Demostrando todos sus talentos en esta tarde! ¡Seguera la Marina! ¡Seguera el equipo va a crecer en tensión! ¡Seguera el equipo de la gente! ¡Qué fabuloso encontrar a grandes DJs en un solo escenario! ¡Un saludo para Patricio Méndez! ¡El maestro! ¡Adiós! 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 ¡Ya viene DJ Pony! ¡Adiós! 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 ¡Buenas tardes! ¡Un pocos títulos por allá de los eventos! ¡Voy a decir muchas gracias a todos los que han hecho posible que estuvieramos todos los Big 6 acá presentes! ¡Adiós! 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 Escapate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos, antes de salir al sol. Hoy hay gente que compartir los grandes frijas, grandes frijas de la música en esta noble causa en esta tarde sensacional, acá en el parque en la ciudad de Machado y gracias a todos ustedes 3, 4 metros que más y me parece una diferencia más, más, más 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 ok, seguimos subiendo a las temperaturas musicales en vivo ok, seguimos empatándonos las noches privadas excelente música Excelente ambiente de los weekdays Compartiendo este gran escenario Gracias A la gente El sonido también A la gente del Sardeg Excelente sonido Gracias a todos ustedes también Por seguirnos avanzando Avanzando este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Excelente, excelente El Pixel Cobra Junior Directamente es de la García de la República Muchas gracias Y gracias a todos los que estuvieron presentes A lo que hicieron su colaboración también Gracias a la García También al cantor Mejía Estamos en la presente ¡Suscríbete! 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 Conocemos la mano, vamos a pasar 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 Aquí los vemos el ritmo soncito Ok, vamos a seguir recordando equipos Eso es lo que se va a pasar Un poquito de grana para bajar ese frío El se funda la canción Te va, ¿no? Eh, Macarena ¿Qué tú? Eh, Macarena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!